¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡ ¡Yujuu! ¡Op! ¡Y pop! ¡Op! ¡Y pop! ¡Op! ¡Y pop! ¡Aaah! ¡Uy! ¡De madera! ¡Op! 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 ¡De metal! ¡Op! ¡Chica-pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, juu! ¡Guau! ¡Je, je, 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 je! ¡Uhú! ¡Ja! ¡Je, je, 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 ja! ¡Paso! 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 ¡Bronca, brinca, brinca, pu! ¡Uhú! ¡Sí! ¡Bronca, brinca, brinca! ¡Bronca! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Yu-hu! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡De madera! ¡De metal! ¡De metal! ¡Toqué! ¡No, no, 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 no! ¡De metal! ¡Ah! ¡No, no! ¡De madera! ¡Muy bien! ¡Bop, bop, bop! ¡Op, op, op! ¡Oh! ¡Pajarito, pajarito! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Vuela, vuela! ¡Oh! ¡De madera! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡De metal! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Op, hipad! ¡Sí, ha! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Flop! ¡Ja, ha! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Jaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Oh! ¡De madera! ¡De metal es mejor! ¡Vamos! ¡Vuela! 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 ¡Guau! ¡Ay, duele! ¡Bidín, bidín! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Se va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Yujú! ¡Oh! ¡Y pop! ¡Y hop! ¡Oh! ¡Y pop! ¡Oops! ¡Oops! ¡Y pop! ¡Y pop! ¡Y pop! ¡Pup! ¡Oh! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Flexible! ¡Oh! 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 ¡Y arriba! ¡Flexible! ¡Rígido! ¡Oh! 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 ¡Brinca! ¡Oh! ¡Brinca! ¡Oh! ¡Brinca! ¡Oh! 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 ¡Patitos! ¡Bapín papum! ¡Eh! ¡Oh! ¡Yu-hu! ¡Flexible! ¡Y bob! ¡Rígido! ¡Sí! ¡Adiósito! ¡Ay, ay, ay! ¡Yujú! ¡Muchas gracias! ¡Bop! ¡Bringa, brinca, brinca, brinca! ¡Avanza, avanza! ¡Mira! ¡Wow! ¡Divertido! ¡Bop, bop! ¡Oh! ¡Salto! ¡Oh! ¡Flexible! ¡Oh! ¡Y bob! ¡Y bob! ¡Y bob! ¡Y bob! ¡Ja, ja, ja! ¡Nyami, nyami! ¡Oh! ¡Jiji! ¡Rígido! ¡Rígido! ¡Hurra, hurra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Flexible! ¡Ah! 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 ¡Rígido! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Toma! ¡Oh! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Oh! ¡Nyami, nyami, nyami! ¡Nyami, nyami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bop, bop! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y bob! ¡A bajarlo! ¡Y bob! ¡Rígido! ¡Baja, bob! ¡Bomb! ¡Rígido, rígido, rígido! ¡Ay, yahoo! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Bomb, chica, boom! ¡Oh! 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 ¡Jejeje! ¡Flexible! ¡Oh, juje! ¡Lo logró! ¡Ya bajó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hey! ¡Oh, juje! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Paso, paso, paso! ¡Yujú! ¡Listo! ¡Op! ¡Y bob! ¡Jeje! ¡Op! ¡Ja, ja, ja! ¡Op! ¡Y bob! ¡Op! ¡Op! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Op! ¡Y bob! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Op! ¡Boop! ¡Oh! ¡Flexible! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Rígido! ¡Boop! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya volvió! ¡Hurra! ¡Jeje! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelve aquí! ¡Tepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Guau! ¡Guau! ¡Bom chica! ¡Bom! ¡Tenga! ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Oh, guau! ¡Woohoo! ¡Hangbap! ¡Hangbap! ¡Bap! ¡Hangbap! ¡Hangbap! ¡Gah! ¡Woohoo! ¡Cheerful! ¡Sad! ¡Oh, my! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!